Se acabó Genaro Más que es el rebelde guerrillero Quería quitarle a su patria aquel yugo traicionero El maestro titulado del estado de guerrero Su ilusión era muy grande por toda la humanidad No quería millonarios, él pensaba en la igualdad Quería compartir con todos en una conformidad El gobierno lo buscaba a Genaro y compañeros Porque hacía sus secuestros para así tener dinero Para seguir controlando a todito el mundo entero De la cárcel se fugó, hay burlo a los federales Desde ahí se fue a la sierra a pelear por sus ideales Reclamaba lo mal hecho a los hombres principales Él pedía garantías para nuestros estudiantes Ya de acuerdo con el pueblo quería darse al mal errante Para derrotar a los ricos y a los grandes comerciantes Ya caerás Genaro Vázquez por doquiera lo buscaban Él pensó partir a Cuba para ver si así escapaba Y al final no fue posible, ya la muerte lo esperaba